Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás, porque estábamos diciendo que hay que ver qué maravilla todos los que trabajan en el aula del mar, por la conservación de la naturaleza y del mundo marino concretamente. Qué maravilla, yo a esta gente siempre los califico de héroes, los que cuidan nuestro planeta. A mí me encanta el aula del mar. Alejandro, es que es verdad que la gente que lucha por cuidar el medio ambiente, que es lo más importante que tenemos, y no nos damos cuenta. Alejandro Vega, muy bueno, es que se ha quedado así como igual, estamos diciendo, y yo ahora que te contesto. Bueno, del método de recibir un día más, hoy vamos a hablar de algo en estas fechas tan importantes como la familia, el entorno, la amistad, qué significa la Navidad. Muchas veces es verdad que las personas, estamos viviendo una época que por el hecho de ser Navidad todos tendemos a ser más buenos, todos tendemos a ser mejores, hay que reunirte con la familia sí o sí, que eso muchas veces para muchos pone mala cara, yo no lo entiendo porque a mí me encanta mi familia. Entonces, el reunirnos, por ejemplo, en Nochebuena o todos estos días es fantástico, pero es verdad que hay muchas personas que eso lo llevan mal, ¿eh? Pues sí, pues sí. La familia y el verdadero sentido de la Navidad. ¿Cómo definirías tú qué es la Navidad y el verdadero sentido que tiene todo esto? A mí me encanta, tengo que decir que amo la Navidad. Sí. Yo creo que existe una etapa en todo ser humano en la que se siente especialmente atraído por todo lo que reluce, todo lo que brilla y todo lo que nos llama la atención. Sí. Pero todas estas señales realmente nos conducen al verdadero sentido de la Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento. Efectivamente. Es un nacimiento. Y para mí es un nacimiento interior lo que sucede que lo hemos anclado sembrándolo en un solo mes al año. Sí. Pero realmente es todo un acontecimiento interior y para mí el verdadero sentido de la Navidad es abrigar, hacer hueco y abrazar a la familia que vive en cada uno de nosotros. Esa es para mí la Navidad. La oportunidad de poder abrazar a toda la familia que vive en mí. ¿Por qué hay gente que no le gusta la Navidad? Lógicamente porque son tiempos también que recordamos a los seres queridos. Recuerdos, se añoran. Es verdad. Y a los seres que ya se han ido, que han fallecido. Y es verdad que tiene su parte triste. Además de bonita, tiene su parte triste, nostálgica, lógicamente. Sí, se hace como una especie de recuento de toda la historia hacia atrás y parece que nos duele el afrontar y abrigar a todo ese verdadero sentido. Pero mi intención hoy es poder rescatar una nueva idea y un nuevo concepto sobre qué es la Navidad para que muchas personas puedan recuperar el entusiasmo y la magia. Qué maravilloso. A mí es que como me gusta tanto la Navidad, es una época que siempre he vivido y a mí también se me han ido seres queridos. Pero bueno, siempre intenta uno renovarse o morir, que es la historia. Pues sí. Veo que has traído por aquí algunas cosas, como es costumbre en él, y a mí me encanta, para que sea mucho más explicativo. He traído cositas. La familia. La familia. El papel de la familia en la Navidad. ¿Qué es la familia en Navidad, por ejemplo, por hacerte la pregunta de esta forma? Eduardo, si realizamos una mirada hacia el interior, todos y cada uno de nosotros hemos montado nuestro Belén particular y dentro de cada uno viven una serie de identidades acompañándonos. Yo he traído esta especie de portal de Belén. El misterio, ¿no? Como se suele decir lo que es el misterio. Para mí la Navidad y la familia es un auténtico misterio, porque dentro de nosotros vive papá, mamá, también vive la mula, el buey, los pastores. ¡Qué de gente! Todas esas nuestras familias. Somos un villancico. Las ovejitas que siguen a los pastores, los camellos, los reyes. Pero la intención de abrigar a esas familias es realmente recibir el nacimiento del niño que hay en ti. Y del niño que hay en mí, de una historia, de una infancia que todavía no es sanado. Estamos hablando de algo cristiano puramente, lógicamente. Bueno, te quiero decir, la Navidad se celebra por el nacimiento de Cristo, lógicamente. Hace 2016 años ahora va a ser que nació Cristo en Herógen. Pero no nos vamos a restringir a ningún tipo de religión porque todo el mundo tiene una familia y un niño en su interior. Sí, todo el mundo celebrará lo suyo, lógicamente, según su religión. Pues para mí la familia realmente es incorporar y aceptar a todo el Belén particular que hemos montado en Navidad. Bueno, y si estamos hablando del Belén, pero vamos a hablar del sentido del árbol. ¿Qué sentido tiene el árbol de Navidad? Pues que tiene también una historia y además hay, en fin, varias leyendas por ahí que se cuentan. Se habla de que era conmemorando el árbol del paraíso de Adán y Eva, en fin, hay mucha... Háblame del sentido del árbol de Navidad. Yo te voy a hablar del sentido que tiene para mí. Bien. Para mí el árbol es súper importante. Lo he traído aquí, un arbolito. Perfecto. Para mí es súper importante, Eduardo. Sí. Porque el sentido que tiene el árbol es que ya es sin más. No necesita ni tener nada para ser árbol, ni hacer nada para ser. Sí. Y no necesita disfrazarse, ni maquillarse, ni vestirse, ni pintarse. Ya es un árbol y ya es belleza sin más lo natural. Pues mira que le ponemos cosas en Navidad. Mira que nos colgamos cosas. Exactamente. Para mí, colocar un árbol en Navidad significa regalarnos la importancia de querer cuidar y valorar el cuerpo en el que vivimos. Con unas raíces hacia el suelo, una mente con conciencia hacia el cielo y unas ramas y unas manos para compartir con los demás. Bien. Realmente, cada uno de nosotros, cada uno de los que tenemos en nuestro Belén particular, somos una hojita de ese árbol. Pero yo no puedo sanar al niño que hay dentro de mí, a esa infancia, a esa historia, por solucionar. Sí. No puedo solucionar una situación con un familiar olvidándome de todo el árbol de mi historia familiar. Bien. Entonces, si además quieren montar un árbol y compartirlo con los demás y con la familia, yo te invito a que sea ligero de equipaje. Lo primero. ¿Cómo ligero de equipaje? Que no lo adornemos recargando, pretendiendo. Bien. Que no hagamos lo que hemos hecho aquí con el árbol nuestro. No, este es precioso también, este es precioso. Y me gustaría comentar qué sentido tienen cada uno de los adornos del árbol para mí. Por ejemplo, veo que has traído muchos adornos, ¿no? He traído cositas, he traído cositas. Venga, por ejemplo, las bolas. Las bolitas. Las bolitas de colores. Para mí significan las bolitas, los dones, los talentos. Bien. Que es aquello que mejor sabes hacer. Entonces, yo te invito, Eduardo, a que si montas el árbol de Navidad con la familia... Sí, siempre. ...que le transmitas que lo que mejor sabes hacer es la creatividad. Bien. Que lo que mejor sabes hacer es transmitir. Yo voy a poner una. Claro que sí. Y me gustaría que lo comentara, Eduardo. ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? Vos, lo que mejor sabes... Me estoy diciendo, no, León, eso no. Pues mira... Lo que mejor sabes hacer, pues yo, reírme, creo yo, y es lo que más me gusta. Escuchar. Y escuchar. Y hablar, no hablo nada a Dios. También existen otros adornos y te invito a que otros adornos simbolicen tus pasiones. Es decir, aquello que te encanta hacer, aquello que te enamora. A mí, por ejemplo, me encanta irme al campo y conectar con la naturaleza, Eduardo. A mí me gusta comunicar, relacionarme con la gente. En fin, la cultura, eso me gusta muchísimo. Los presentes. Teatro, la música. Los regalos simbolizan todo lo que hemos aprendido en nuestro recorrido, en nuestra historia personal. Entonces, mi gran aprendizaje de vida, pues Eduardo, ha sido sacar el sentido y reciclar lo que me sucede. Reutilizar las situaciones. Eso para mí simboliza los regalos. Y los lazos, pues, los lazos de colores son los símbolos de las relaciones que mantenemos. Bien. Con la familia, los amigos, la pareja. Lo chulo que está quedando el árbol y lo rapidito que le está poniendo el árbol. La pareja. La estrella, todo lo que hemos montado. Sí. Y ahora queda... Y ahora queda, cómo no... Hombre, la estrella, ¿no? Para mí es muy importante la estrella. ¿Por qué? Colocar una estrella en el firmamento. Porque para mí colocar este broche final significa realmente la intención que pretendo en mi vida. ¿Cuál es el sentido en mi vida? Y entonces, para mí esa estrella... Es coronarla, ¿no? Es como decir... Es como coronarla. Para mí significa realmente qué es lo que pretendo yo en mi historia personal. Y es una señal que ilumina a aquellos que se sienten y sientan como auténticos reyes. Eso es para mí la magia. Yo creo que le has puesto un puntito que muchas veces no nos paramos a pensar, pero es un punto muy particular y una forma muy buena y bella de ver la Navidad. Y me gustaría enviar un mensaje. Alejandro, claro que sí. Con ello nos vamos a publi ya. Yo invito a todo el mundo a que recupere el entusiasmo por abrazar, a aceptar a cada uno de los miembros de su historia familiar, de su vela en particular. Y para mí el amor es mucho más fuerte que todo lo que la sangre se ha creído. Pues me parece un mensaje fantástico. Un mensaje fantástico para acabar este espacio de hoy. Nos vemos la semana que viene. Feliz Navidad. Igualmente, Alejandro. Volvemos después de la publicidad porque ya está por ahí. Hombre, mi María Cortés, por favor, que viene acompañada de más de los mejores músicos. Mira, Sergio, qué cutia. Villancicos flamencos nos van a hablar de todas las zambombas y todos los escenarios que están pisando durante estas Navidades y van a cantar aquí en directo. Cómo no. Hasta ahora. Gracias. Alejandro, muchas gracias.